Pero bien, pero bien. Bueno, señores, estábamos escuchando o estamos escuchando y vamos a conversar con Luis Galvez. Qué voz tan bonita. Me encanta. Siempre Luis ha sido un hombre del merengue. Cantaba en el merenbar del Jaragua. Estuvo con, haciéndole corito y canto a una de las voces más memorables de este país. La de él es bueno, perdón. Pero usted canta lindo también. No le estoy diciendo nada. Lo vimos ahí que también tiene un homenaje a Rubí Pérez. Te encanta el merengue y ahora vienes en salsa. Luis, bienvenido. Muchísimas gracias. Primero que todo, saludo a todos los radio oyentes. Gracias por la oportunidad de llegar a su público. Y sí, este, como buen dominicano, siempre, o sea, empecé en el merengue y ya llevamos unos cuantos años cantando salsa. Digo, siempre canté salsa desde que cantaba en la orquesta del Jaragua y empecé a grabar salsa en el 2013, más o menos. Y que nos diga un poquito la diferencia de la salsa, el merengue, cantar salsa, cantar merengue. ¿Cuál es la diferencia y la peculiaridad de cada orquesta? Bueno, el merengue es un asunto como de arreglo, de arreglo musical, de ritmo. Tienen patrones diferentes. El estilo es diferente al cantar. ¿La salsa es más como bolero? Es un poquito más, no es tan fácil cantar salsa. Es más romántica. Sí, es como más complicado realmente. No es tan fácil cantar. ¿Tiene que tener voz? Bueno, se han colado algunos que tal vez no cantan como Luis Miguel, pero sí hay que tener, aunque tú no tengas una gran voz, tienes que tener, como decimos aquí, el gusto, el sabor, el sabor. El flow. Sí. Los alceros casi todos tienen flow. Sí, tienen mucho flow. Yo vi que tú tienes un homenaje a Rubí Pérez. Sí, Rubí es uno de los cantantes que admiramos desde muchachos y quisimos hacer ese homenaje con mucho respeto y cariño. ¿Cómo que dice? Cuando voy a hacer el popo rígido y me gusta probar a ver si tengo la voz caliente, aunque me desperté hace un ratito, con una canción que no está en el popo rígido. Fue un privilegio tu amor, y es que por más que te quise, nunca sabré cómo hice para merecérmelo. Y hoy al fin de una parada, mi vida ya no es nada que le voy a hacer. ¡Pam, pam, pam! 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 ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, 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 pam! Ese no está en el popo rígido, pero siempre empezamos con algo así parecido para... Y entonces tú no tenías problema cuando tú estabas en esas orquestas, de que, bueno, parada joven, fulano, ¿no? Que ese muchacho como que canta demasiado. ¡Apáguelo, apáguelo! ¡Exacto! Apágueme el micrófono, por favor. Yo nunca me he detenido a eso, a ver quién quiere darte problema por el talento que tú tienes, porque siempre uno va a tener enemigos gratis, como yo le llamo. Son personas que, que no es que le molesta que tú tengas algo, sino es que ellos, no, le molesta todo. Entonces, ¿y por qué él se ríe así? ¿Y por qué él canta así? ¿Y por qué esa muchacha tiene ese traje azul, rosado, tan bonito y esto? Entonces yo no invierto mi tiempo en eso, en las personas que quieren meterle piedrecita a uno delante. Oí por ahí, digo que tú eres la voz más alta de la salsa. ¿Quién se inventó eso? Bueno, eso vino a raíz del homenaje que hicimos a Ruby. Como no es tan fácil alcanzar esos registros de Ruby, me pusieron ese título, el cual asumimos con mucha humildad. Cuando hablamos de ti, hablamos de toda esa experiencia aquí en el país, luego en Estados Unidos, donde te fuiste y tuviste como que cojo un centro. ¿Ya qué fue lo que pasó? Bueno, Estados Unidos es un país de muchas oportunidades, donde uno tiene que llegar con mucho deseo de superarse, porque si no te enfocas, te puedes pasar una vida entera envuelto en la rutina. Te traga. Sí, Nueva York te traga fácil. Uno siempre, cuando quiere venir a hacer promoción para acá, tú piensas en el dinero que vas a gastar aquí y en el que te vas a dejar de ganar en esas semanas. Entonces es un poquito difícil para las personas que viven allá moverse aquí a trabajar con lo que es la música y otras cosas. En el caso tuyo, ¿te vas a quedar en los Estados Unidos? ¿Te vas a establecer aquí en Puerto Rico? ¿Qué es lo que vas a hacer? Ya estoy aquí desde febrero. Vine en febrero y fui ahora en septiembre a ver los niños. Duré cinco o seis semanas y aquí estamos otra vez. Yo me voy a quedar acá. ¿Y la niña? Son dos varones y dos hembras. De la niña que tú me estás preguntando. Yo estoy un poquito complicado con eso porque yo creo que una mujer se merece a alguien que le dedique el tiempo, que tenga tiempo para cuidarla, quererla. Yo ahora mismo el tiempo mismo es para la música. Tu novia es la música. Sí, yo no digo que si alguien se quiere portar mal con uno y a uno le agrada, uno haga alguna travesura, pero de verdad que no tengo tiempo para tener pareja ahora. Es un hombre, eso es masculinidad positiva. Un hombre honrado. Luis, quería preguntarte, ¿tú qué parte de eso estás? Las noches, no es fácil trabajar de noche. ¿Cómo te mantienes en el día? Porque andas muy light. O sea, tú sabes que en la noche no es fácil. Y sobre todo que a veces un traguito, una cosita, pero tú te cuidas mucho. ¿Cuál es tu rutina? ¿Qué haces normalmente en los días? Bueno, normalmente en el día descanso, normalmente duermo en las mañanas, o sea, la madrugada en las mañanas. Trato de hacer ejercicio, no de levantar pesas porque cuando hago mucha fuerza yo creo que estoy trabajando más camino y corro. Nunca he tenido vicio de droga, no fumo. Digo, prendo algunos sabanos, pero eso es para molestar a la gente en las redes, para tirarme fotos. Y cuando voy a cantar me puedo dar uno o dos tragos de brandy, pero no, o sea, trato de cuidarme mi salud y eso es parte de... En términos de grabación, Luis, ¿cuál es tu discografía? Si tienes orquesta, ¿qué...? Sí, tengo mi orquesta aquí actualmente. Discografía, grabé el primer CD de Parada Joven, del primer CD donde estaba Pablo Martínez. ¿Pablito? Antes de Pablo... ¿Se puede vivir fuera, no? No, Pablito está aquí. Sigue. Antes de Pablo, yo grabé el primer CD de esa orquesta. 2005, gané Premio Lo Nuestro con la orquesta Proyecto Nuevo de Miami. Y ya luego, después de eso, empecé a grabar mis cosas. Hice una producción solo. ¿Salsa o merengue esa? Ese era de bachata. ¡Uh! Entonces, grabé, vine y grabé con Víctor Wilde antes de que él muriera. Grabé con el maestro Diego Galé en Colombia. Y ahora estamos haciendo estas canciones con músicos de Cuba, Puerto Rico. O sea, que estás haciendo una nueva producción musical, completamente salsa. ¿Qué más traes? Sí, tenemos varias... Como tengo muchas grabaciones guardadas, a lo mejor uno pueda poner una que otra música de otro ritmo, pero ya eso se lo vamos a dejar a Luis y Martín. Ah, esa era mi otra pregunta, que yo sé que ahora empiezas a formar parte de... Vamos a decir, de la casa, ¿verdad? De manejo de Luis y Martín. ¿Desde cuándo y cuáles son los proyectos que tiene? Salud. Tenemos aproximadamente dos, tres meses trabajando juntos y los proyectos son fajarnos a trabajar con lo que tenemos, grabar cosas nuevas y llegar a otras plazas donde ya nos están llamando ya algunos países que me conocen como Panamá y estaremos dando vueltas por esos lugares próximamente. ¿Cuál es el tema promocional ahora? ¿Qué están promocionando? El tema se titula Duele. ¿Tú lo tienes ahí, Duele? Es una composición del dominicano David Simé. David, claro. Ha ganado varios premios acá. Muy bueno el muchacho, la letra tan lindísima y espero que sea del agrado del público. ¿Cómo dice? La botella fría encima de la mesa, tu recuerdo ahora lo que más me pesa. Sigo aquí sentado tomando cerveza y es que duele, duele. A mi melancolía las dos le entierran porque tu partida la mató de pena. Tanto te he llorado que no quedan lágrimas y duele, duele saborearte aunque estés en otra parte. Duele. Bueno, dolió, dolió, no dolió. Gracias Luis, gracias por venir. Excelente conversar contigo, excelente voz, excelente fraseo, su musiquita también. Vamos a bailarlo ahora. Gracias a ustedes por la oportunidad.